Niña es Samira Montiel, tiene 10 años y es de la ciudad de Nimbú. Baila desde los 2 años. De grande quiere ser bióloga marina y astronauta. También sueña con ser una gran bailarina y poder ayudar a los niños necesitados. Aparte de la danza, le gusta mucho cantar. Es fan de Freddie Mercury y de Lisa de Blackpink. A continuación se presenta con esta danza. A continuación se presenta con esta danza. A continuación se presenta con esta danza.